Destruyen el armamento enemigo para eliminar su línea de desministro, explosivo en movimiento. Cuando tienen una partida de D&D que ya tenía ahí guardada desde hace cuándo, quería ya subirla pero no daba flojera. Me estoy enfrentando contra un diamante y su equipo que venían juntos, creo que en el otro equipo estaba todo comunicado, menos el mío. Y sí, solamente para avisarles que cuando llegue a Call of Duty 4 o ya un poquito más de eso, vamos a volver con todo el team. Ya después del trailer que vieron, vamos a volver con todas las fuerzas del mundo. Vamos a hacer mucho contenido para el canal, para el canal de mis compañeros, bueno de mis amigos. Y pues eh, espero que disfruten esta partida, la cual no se me hizo tan difícil como yo pensaba, ya pensé que me iban a poner más, este, se me lo iban a poner más difícil pero ya vi que no. Bueno, espero que lo disfruten, esperen un video que grabé con Kat. Este, estaba muy, muy bien. Saludos Tona, you know what I mean. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Explosivo Desactivable. 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 When I say we can be heroes, everywhere we go, keeping us down is impossible, we're unstoppable, we're unstoppable, we're unstoppable, we're unstoppable, we're unstoppable. Let's go, let's go, let's go. 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 Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.